Saludos a todos nuestros seguidores de terreno de juego aquí estamos en el estudio con un invitado muy especial Jair Barrasa nuevo delantero de Venados ya la temporada está prácticamente a nada de iniciar después de toda la euforia del mundial Francia campeón como disfrutamos toca seguir la liga MX y el ascenso MX Jair mil gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo te ha tratado la ciudad? Muy bien, muy a gusto, muy tranquilo yo creo que vamos a estar contentos aquí viviendo y pues que nos vaya bien en el equipo extremoso ¿no? Me contabas ahorita tú eres de Chihuahua y vienes a vivir a Mérida o sea tú naciste en una ciudad completamente diferente en clima, en cultura, en todo. Sí pues allá es muy como te comentaba ¿no? El clima muy extremoso, muchísimo calor o muchísimo frío pero allá pues igual el calor es muy seco y acá pues al revés no es húmedo pero está a gusto. ¿Pero te vas adaptando? Sí, ya tengo poquito más del mes aquí así que ya estamos bien aquí. Oye ¿el equipo? ¿Cómo encontraste el equipo? Tus compañeros nuevos, Marioni que ya lo conocías que ahorita platicamos de eso un poquito más adelante. ¿Cómo encuentras el equipo? Bien, ya ya conocí a algunos compañeros este yo creo que el equipo está está muy bien yo creo que todos nos hemos adaptado bien a lo que a lo que está pidiendo Bruno así que primero Dios vamos a tener un buen torneo. Y además una Copa MX con Monterrey y Puebla que son equipos que tú conoces bien porque estuviste en primera división. Sí, yo creo que que la Copa da mucho ¿no? Yo creo que es una alternativa también muy buena para para todos en la Liga de Ascenso pues jugar en Copa contra equipos de primera división te permite que te vea mucha mucha más gente ¿no? Así que yo creo que al menos en mi caso nunca he desperdiciado la Copa ¿no? siempre hasta ahorita soy el máximo goleador de ellas. Sí, aprovechas bien claro. Así que yo yo trato de siempre estar ahí presente y es algo que que ayuda siempre al jugador. ¿Cómo cómo encaras un torneo donde te dicen porque vamos la máxima aspiración de un futbolista mexicano es jugar evidentemente primero en Europa y luego en primera división si vienes del ascenso. ¿Cómo encaras un torneo que te dicen no puedes ascender? Sí, yo creo que pues es algo complicado pero al fin de cuentas nosotros tenemos que que ir por por eso ¿no? Que ir a caer campeón y a ganar la final de ascenso y ya ya en esa nos veremos ¿no? Ya que que solución se da pero yo creo que ahorita para bienestar de nosotros y de la la prisión de de venados es nosotros ir a luchar por por todo y tratar de conseguirlo ¿no? A lo mejor si lo logramos a lo mejor si no se tiene el derecho a ascenso pero pues ahí va a estar el equipo en la cima ¿no? Así que tenemos que buscar eso y y después que ojalá ya el equipo tenga el derecho a ascenso y buscarlo igualmente. Pero que tanto te frustra porque vamos un futbolista profesional eh dice hay muchos a préstamo dice bueno en Tapachula por ejemplo yo pertenezco a otro equipo yo me voy a otro equipo y y la afición finalmente es la que se queda sufriendo y el futbolista se va a otro equipo eh que tan que tan seriedad puedes tener eh no tú me refiero a los futbolistas en general ante este tipo porque hay varios equipos que no pueden ascender ante este tipo de reto. Yo creo que la seriedad tienes que que poner siempre al máximo ¿no? Porque si no le pones seriedad al al torneo yo creo que pues por eso no no te va a ir bien y al fin de cuenta nosotros como jugadores tenemos que tratar de hacer bien las cosas para seguir teniendo la posibilidad de seguir jugando ¿no? Ahorita hay muchos compañeros que se quedaron sin jugar y y como te comento ¿no? Nosotros tenemos que luchar por por tener al equipo en la cima estar jugando bien haciendo goles y y pues estar ahí ¿no? Ya yo creo que mientras uno esté bien lo individual todos como compañeros en lo colectivo vamos a estar bien así que es algo que al menos yo yo no lo pienso ¿no? Yo trato de de hacer bien las cosas y y pues luchar por estar arriba que al fin de cuentas es lo que lo que yo quiero y lo que el equipo quiere también. Ahora te pregunto al Jair aficionado ¿qué opinas de que no exista? O sea de estas modernas nuevas reglas de 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 la Federación Mexicana de Fútbol que no haya ascenso no hay descenso que es una burla que es un chiste que es una broma tú como aficionado también porque eres aficionado ¿qué opinas? Yo creo que no sé bien cómo cómo quedó pero al fin de cuentas yo creo que debiera existir siempre ¿no? Yo creo que para que haya esa competencia y se mejore siempre tanto la primera edición como la liga de ascenso así que yo creo que debería existir siempre el ascenso y el descenso ¿no? Para como te digo la competencia exista y siempre ahora sí que sea bien de las de las dos ligas ¿no? Que siempre esté la competencia y siempre se esté mejorando. Oye ¿cuáles son tus metas aquí en Venado? Las personales. No yo primero que nada quiero pues ganarme la titularidad ¿no? De demostrar lo que de lo que soy capaz lo que he hecho ¿no? En otros equipos así que pues primeramente Dios ser titular primeramente y hacerme presente el marcador las más veces posibles. ¿Y cómo fue el reencuentro con Bruno? Bien, bien. Ya lo había visto en algunas ocasiones este en vacaciones que hemos platicado pero muy bien siempre he tenido una muy buena amistad con él así que ahora tengo la confianza de él ¿no? Que a lo mejor me había faltado en equipos anteriores pero pues ahora sí que a demostrarlo por lo que él me trajo y pues no no quedarle mal. Hoy un poquitín entrando a temas medio escabrosos. Todos nos burlamos ¿no? Bueno no nos burlamos pero lo tomamos a a broma lo de Cruz Azul. Pero Atlas tiene sesenta y tantos años sin título, sesenta y seis creo que ya. ¿Qué pasa? Sí pues ahí está es algo yo creo que muy complicado ¿no? cada que yo la hora que regresé que será hace dos años que regresé después de ascender con Necaxa llegué yo llegamos siete más. Cada torneo son ocho o diez los que llegan y yo creo que pues no eso es algo que no se lleva una base ¿no? Así que pues esperemos que ahora este torneo sea el bueno ¿no? Porque yo quiero mucho al equipo ahí debuté. Siempre he jugado desde toda la vida que empecé profesionalmente ahí así que pues yo quiero que le vaya bien ¿no? No quiero poner palabras eh o no quiero que lo digas tú lo voy a decir yo no son los jugadores no son los técnicos ha llegado Gustavo Matosas Gustavo Costas técnicos probados del fútbol mexicano fuera del fútbol mexicano jugadores probados no se te hace y sin comprometerte que tal vez la directiva no es la la óptima para el equipo de atas para un equipo que está desesperado por un título gente que no es de fútbol hablo específicamente del grupo que lo maneja. No pues yo creo que pues el equipo siempre está ahí ¿no? Siempre siempre lucha hasta el final en todos los partidos siempre está en en eso ¿no? Que es a lo que a mí me corresponde ¿no? Lo deportivo y pues yo creo que la directiva pues trata de hacer bien las cosas ¿no? A como ellos piensan a horas y que que pues ellos sabrán cómo hacen las cosas ¿no? Son los que ahora son los que manejan y pues a uno no le queda más que trabajar y estar bien en la cancha ¿no? Que es lo que o sea a uno como jugador le corresponde y a lo de lo demás pues ya le corresponde a otras personas. ¿Qué versión de Jair Barraza llega a Venados después de haber pasado en Ecaxa, jugado en primera división ida y vuelta con Atlas, pasado por San Luis, por Leones Negros, ¿qué versión de Jair Barraza recibe Venados? No, yo creo que recibo una versión muy muy buena ¿no? Que vengo con con las ganas de de tener una revancha los seis meses pasados no me fue muy bien, no jugué mucho así que pues quiero regresar a como yo creo como todos ¿no? Queremos estar en en primera división y yo vengo a hacer un primero Dios un año bueno así como lo tuve en Ecaxa que me tocó anotar muchos goles, ascender, meter gol en la final de ascenso, o sea yo vengo con esa ilusión de de trabajar y y hace como te digo no hacerme presente en el marcador lo más posible y regresar a primera división. ¿Y la gente? ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Te ha dicho algo en la calle? ¿Te has topado aficionados? Sí un poco pues de repente nomás se te quedan viendo o algo pero. Dicen yo lo conozco ¿no? Sí se te quedan viendo ahí un poco pero como o sea que me hayan preguntado algo hasta ahorita no pero pero contento ¿no? Y la ciudad está está muy bonita, muy tranquila, no hay tráfico, nada. Eso te viene de maravilloso. Sí estoy acostumbrado en Guadalajara media hora cuarenta minutos ir a entrenar, aquí son diez minutos y mucho así que pues yo estoy contento en en todo así que ahora sí. ¿La comida? He probado algunas cosas de aquí y muy rico todo la verdad. Nada el Leandro Navarro nos comentaba el otro día que todavía lleva dos años y los condimentos como que no. Es que ellos son más. No le cuajan todavía. Son más exagerados ¿no? Los argentinos, chilenos, todos ellos para empezar no comen chile, no, nada. Pero no, pues yo ya. Ahora sí que como de todo y de repente que nos invitan aquí a comer a algún lado si si nos ha tocado probar cosas ricas. Pues muy bien. Oye, el partido de Pumas, el amistoso, ¿qué pasó? No, yo creo que para mí lo tomé como un buen partido ¿no? Yo creo que le competimos a Pumas, sin embargo tuvimos ahí errores que ahora sí que cada error que tuvimos costó gol ¿no? El equipo estaba parejo, yo creo que estábamos jugándole al tuporto un equipo de primera división que tiene jugadores. Que trajo todos sus titulares. Sí, pues toda la, ahora sí que trajo todo el equipo completo y yo creo que le hicimos buen partido. Sí, al final errores que tuvimos muy muy puntuales se hicieron presiones del marcador ¿no? Que es algo que para mí es mejor que no se haya pasado este viernes con Pumas a que nos pase ya al arranque del torneo. Yo creo que ahora estamos más pendientes de de esos errores que que se cometieron para no hacerlos en en el torneo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y te deseamos el éxito del mundo yo y todos los aficionados de los venados. Muchas gracias por la invitación y primero Dios me vaya bien a mí y a todo el equipo también. Y ustedes pueden escribir, mandar preguntas a Jair Barrazo, se las hacemos llegar y si las quiere contestar bien y si las contesta lo que sea ¿eh? El señor está contestando lo que lo que sea. Vamos a estar siguiendo a Jair y a los venados muy de cerca a partir de de este viernes contra la Jaiba Brava, el debut, y estaremos cada quince días tratando de traerles a un futbolista del equipo para que puedan conocerlo un poco mejor y mandar sus opiniones. Te agradecemos nuevamente, nos despedimos. Gracias. Esto fue Terreno de Juego. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!